... Hoy estamos acompañados de tres componentes de la Asociación Republicana Nicolás Gerendía en Deirún. Está con nosotros Tino, su presidente, Arrocha Aldeón, está Juncal y también está Ión, que son componentes de la asociación. Yo en primer lugar quiero preguntaros, ¿cómo se crea esta asociación republicana en Irún, Tino? Bueno, comenzamos haciendo una exposición sobre la república porque veíamos que había muchas inquietudes republicanas en Irún. Hicimos una exposición y nos asombró la cantidad de gente que se nos acercó. Entonces, pues bueno, empezamos a darle vueltas sobre crear la asociación y a partir de ahí comenzamos sobre el año... ¿2005? ...en 2005, por ahí. Y bueno, la exposición fue un éxito, una cantidad impresionante de gente... ...y descubrimos que había mucho más republicano de los que creíamos en Irún. Eso sin preguntar, ¿se os acerca mucho republicano a la asociación? Sí, bueno, a la asociación y sobre todo cuando hacemos alguna actividad, pues la verdad es que sí, que la gente responde mucho. Luego suelen aparecer por la asociación, siempre hay alguien, porque nosotros estamos todos los miércoles, entonces siempre hay alguien que viene a estar, a preguntar, a cualquier cosa. Pero las actividades, sí, responde mucha gente. Os voy a preguntar, ¿qué actividades hacéis a lo largo del año? ¿Qué organiza la asociación? Me imagino que el Día de la República será el día fuerte para vosotros, pero bueno, durante el año hemos visto también alguna exposición, alguna cosa más, ¿no?, que habéis hecho, conciertos incluso. Pues sí, durante todo el año, en realidad, aunque el 14 de abril sea el día fuerte, en realidad esta es una asociación que realiza actividades todo el año, charlas, divulgativas, informativas, pero luego todo tipo de actividades. Y sobre todo en torno al 14 de abril, pues realizamos lo que es el aniversario de la Segunda República, siempre en clave de reivindicación de la Tercera República. Y luego también, alrededor de esas fechas, pues hacemos una fiesta republicana, que cada año es más grande, que la verdad es que va bastante gente y que tiene cantidad de actividades. Bueno, aparte de la fiesta, tenemos la exposición, todos los años hacemos una exposición dedicada a algún tema de la época de la República, la prensa, el cine, la mujer. Este año han sido sobre los poetas. Cada año elegimos un tema y, bueno, es otra de las actividades que está siempre ahí, aparte de lo demás. ¿Veremos una Tercera República en España? Hombre, yo estoy convencido que sí, vamos, y no convencido porque me lo creo, porque claro que me lo creo, pero evidentemente los pasos que se están dando es para esto. Lo que sí que tenemos que tener muchísimo cuidado es que esa Tercera República, pues sea una verdadera república, no que nos vengan los mismos de ahora convertidos en republicanos, que hay cantidad, ¿no? El mismo Aznar se siente republicano, ¿no? O sea que, cuidado con esto, ¿no? ¿Y esa Tercera República cómo tendría que ser? Pues nosotros pensamos que tiene que ser una república del pueblo, sobre todo del pueblo, lo que es una verdadera república, una república en la cual estén los valores dedicados al pueblo, lo público sobre lo privado, que es lo que ahora están cambiando, la laicidad, la libertad, la solidaridad, bueno, puedes seguir tú con más temas, pero... No, es un poco lo que dices, ¿no, Juncal? En primer lugar, la igualdad, ¿no? La república tiene que ser la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? del Estado. Y en segundo lugar, pues desde luego la justicia social, ¿no? Tiene que ser una república que garantice la justicia social, ¿no? Es un poco lo que dice Juncal, lo público sobre lo privado como garantía de igualdad y de justicia social y a partir de ahí, pues yo creo que la república es una república, ¿no? De ahí viene la palabra, ¿no? Que desarrolle pues todo lo necesario para que en condiciones de igualdad todos podamos vivir dignamente, ¿no? Una pregunta, quizás es una pregunta que a muchos republicanos nos resulta y me incluyo dolorosa, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente a favor de la monarquía en España o a favor de Juan Carlos? ¿Hay gente que dice que es juancarlista? Algo quizás tan arcaico, ¿no? Quiero decir, una persona que esté en un puesto por ser hijo de es cuanto menos arcaico, ¿no? Bueno, tú sabes que los medios de comunicación son terribles, ¿no? O sea, si te venden una lavadora que no lava, si te bombardean todos los días, seguro que la vas a comprar. Y esto, tienen todos los medios a su favor, tienen todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, entonces, y hay un caciquismo brutal sobre este tema. Menos mal que ellos mismos ya se están encargando de disolver todo esto porque, vamos, la imagen que están dando es lamentable por todas las esquinas que se miren, ¿no? Comentabas hace un rato que se estaban dando pasos hacia una tercera república. Yo os quiero preguntar, ¿esto quizás es por todos estos escándalos que ha habido dentro de la Casa Real actualmente o quizás van los caminos por otro lado hacia esa tercera república? Te quiero decir porque hoy sales a la calle y preguntas por la monarquía y seguramente la gente está más quemada con la monarquía que hace unos años por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, pero realmente nosotros, el tema de la corrupción es un tema que se añade al tema. Nosotros siempre hemos sido republicanos y hemos pensado que la monarquía es algo arcaico, que es una monarquía, además, aquí impuesta, que la impuso Franco, con lo cual no estamos de acuerdo con la monarquía, sea o no corrupta. Aquí hay que añadir que encima es corrupta. Entonces nosotros, los grupos republicanos, nos daría lo mismo que fuese una monarquía, vamos, súper legal, o súper legal en el sentido de... No corrupta. No corrupta. No corrupta, porque realmente el principio de igualdad ya se rompe ahí. Y nosotros es uno de los primeros principios que tenemos, ¿no? Aquí solo puede ser rey, el hijo de... sea lo que sea, aunque sea tonto. Bueno, ya vemos lo que hay. Entonces el principio de igualdad se rompe. Entonces como republicanos, por supuesto que no. Y más aún, siendo una monarquía aquí impuesta por un golpista, que fue Franco, etcétera, etcétera. ¿Quieres seguir? Me preguntaba quizás un poco más por el tema de la voz popular, ¿no? Que se puede escuchar. Quizás ahora hay más republicanos en este sentido, ¿no? Cuando ha aparecido toda la corrupción. No sé si vosotros quizás lo notéis más cuando habláis con la gente o un poco en seco parecido. No sé. Yo creo que evidentemente el tema de la corrupción en torno a la Casa Real lo que sí que ha hecho es colaborar a desmitificar precisamente lo que decía Tino, esa figura que se nos vendió sobre todo en torno a la transición de esa figura del rey, ¿no? Que era prácticamente angelical, ¿no? Que nos habían vendido. Entonces mucha gente que se lo había creído pues realmente ha empezado a ver que no es tal, ¿no? Entonces sí que ha venido más. Pero yo pienso que incluso más que el tema de la corrupción también el desgaste de este mismo sistema que salió de la transición y sobre todo ahora con la crisis donde se ha visto que este sistema no sirve, no es justo, no resuelve los problemas de la gente, no es equitativo. Pues yo creo que todo eso está haciendo que cada vez más gente sea republicana o por lo menos estén abandonadas esas posiciones que han llamado a Juan Carlistas, etcétera, que estaban pues configuradas de manera un poco artificial en torno a aquello, ¿no? Siguientes pasos quizás para alcanzar esta tercera república, cada uno individualmente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo podemos contribuir quizás a que llegue la banda morada a nuestra bandera, por decirlo de una manera un poco poética? Hombre, yo pienso que un poco mostrando el inconformismo, la gente está cansada de la política, esta política no tiene visibilidad ya, está completamente arruinada, ellos siguen forzando la máquina, como diríamos, pero no tiene salida. Entonces hay que convencer a la gente de que hay que moverse, hay que protestar y hay que echar abajo todo esto. Esto es, bueno, es lamentable. La monarquía es lo que tiene, tampoco es una cosa nueva, ¿no? Desde Isabel la Católica era lo mismo, pues a esa hora y todos los monarcas han sido lo mismo. O sea, ladrones y, bueno, todo este tipo de cosas. Este no es menos, es una de las mayores fortunas de Europa. O sea, a mí me asombra un poco con el sueldo que tiene. Tiene acceso a información privilegiada para los negocios, que no entiendo cómo un rey puede estar en negocios, no entiendo toda su familia, no entiendo nada de toda esa gente. No sé. No, 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 no me acuerdo ahora exactamente qué has preguntado. Ah, los pasos. Bueno, pues, yo pienso que es la implicación, como en todas las cosas, ¿no? La implicación de la gente, la gente que se vaya convenciendo de que la monarquía no es un buen sistema para la vida de la gente, pues lo que hay que hacer es implicarse, ¿no? En pequeñas labores. Nosotros, pues, tenemos una asociación republicana a nivel local y, bueno, y hacemos cositas. Y luego ya, pues, a nivel, claro, es una labor también a nivel político, ¿no? De programas políticos también en los partidos en el sentido de avanzar hacia la Tercera República, en el sentido de conformar juntas republicanas que impulsen hacia un proceso constituyente, ¿no? Porque realmente es un cambio de sistema. Hay que hacer un proceso constituyente, una nueva constitución. Entonces, bueno. Bueno, aparte, yo creo que también, aparte de todo esto, tenemos que andar con un poquito de cuidado porque no descartamos que en un momento determinado puedan proclamar la república a ellos. Porque vean que ya la monarquía, pues, ya no les sirve o... Pero, claro, esa república nosotros no la queremos. Entonces, tenemos que estar muy al tanto porque nos pueden... Pueden querer volver a engañar... O sea, pueden intentar volver a engañar al pueblo diciendo ya tenéis la república y siguen ellos. Entonces, yo creo que como asociaciones tenemos que estar muy al tanto para... Por si ocurre esto, pues, para decir esto no es lo que queremos. O sea, realmente la república que nosotros queremos la tenemos que arrancar. ¿Por qué no nos la van a dar? Hay gente que dice que el sistema que tenemos actualmente fue un fallo de la transición. Un fallo quizás de algunos grupos políticos que en su día no... Quizás no hicieron la presión que deberían de haber hecho para poder llegar a una tercera república. No sé cómo lo veis esto. Hombre, es evidente, ¿no?, de que la transición fue pura... Pura, no sé, no sé ni cómo... Puro maquillaje, quizás. Sabemos quién puso al rey, sabemos cómo se hicieron todos los preliminares de todo este tema. Entonces, ¿qué transición ha habido? Si nadie ha votado nada. Al rey no la ha votado nadie. O sea, Franco dijo, yo me voy, pero bueno, os dejo a este tipo aquí. Y bueno, ¿qué transición puede ser esa? Si no está votada, no está consensuada por el pueblo y te la imponen. Y si no la aceptas, te mandaremos a los militares. O sea, no hay una transición. Bueno, no, yo creo también que con el tema de la transición, ¿no?, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el contexto en el que se dio la transición. La transición se dio en un momento que veníamos de una dictadura de 40 años donde el ejército tenía mucho poder y donde los partidos políticos, organizaciones, etcétera, que empezaban a ser legales, también sabían cuáles eran las líneas rojas que no podían pasar si no querían que hubiera un derramamiento de sangre. Entonces, yo pienso que precisamente que hubiese ese modelo de transición, digamos, amarrado, donde no había una verdadera libertad para que las organizaciones, por ejemplo, de izquierda pudieran poner sobre la mesa lo que realmente querían, pues es precisamente el lastre de esta democracia, junto con el otro lastre, que sería el que se ha visto que no ha cumplido aquello para lo que nos dijeron que iba a servir, ¿no? Todos los derechos que reconoce la Constitución, derechos sociales, son derechos mojados. La Constitución monárquica pone que tenemos derecho al trabajo. Es evidente que con 6 millones de parados en el Estado no es un derecho real, que tenemos derecho a la vivienda. Todos estamos viendo lo que está pasando con el tema de los desahucios, ¿no? En cambio, el otro tipo de derechos, los que reclamaba la derecha para esa Constitución, la propiedad privada de todo, etcétera, etcétera, eso sí se cumple en la rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que la transición se hizo mal, pero también se hizo mal porque estaba en un momento complicado para hacerla bien, ¿no? Entonces, ahora ya han pasado varias décadas, ya no está esa amenaza del ejército de aquella manera, y es el momento, es el momento de cambiar de modelo y de alcanzar una tercera república, ¿no? Antes de terminar, me gustaría que animaréis a toda la gente de Irún, sobre todo, y también a gente que pueda estar interesada, quizás donde arriba, de los alrededores, para acercarse a la asociación que tenéis aquí en Irún, de Nicolás Grendiain. Sí, bueno, nosotros estamos todos los miércoles en el local, que está justo detrás de la Seguiña, y de siete a ocho y media, y bueno, si hubiese alguien interesado, nos llama al teléfono de la asociación, que está en la página web, asociacionrepublicana.org. Asociaciónrepublicana.org. Entonces, animar, claro que animamos a todo el mundo, o sea, animamos porque nos creemos lo que estamos haciendo, porque nos creemos, porque hemos montado la asociación, porque creemos que cerca de 80 o 90 socios que tenemos creen en todo esto. Entonces, que vengan y que vean, que hablen con nosotros, les enseñaremos cómo funcionamos, el trabajo que hacemos, todo lo que estamos haciendo, y bueno, me gustaría añadir una cosita, ¿no? Tenemos un trabajo terrible sobre la recuperación de la memoria histórica, no nos olvidamos de casi 120 y tantas mil o 130 mil personas que están todavía tiradas por las carreteras, que nadie los quiera hacer caso, entonces, luchamos por eso, seguimos haciendo, estamos haciendo trabajos de investigación sobre la guerra civil en España, lo que se incautaron en todas las casas de Irún, que expropiaron a la gente, que cuando les hicieron irse del pueblo, se quedaron con todos los bienes de la gente. Próximamente vamos a lanzar un libro sobre este tema, de una investigación que ha habido en los archivos y tal, y no sé, quizás sorprenda a mucha gente de Irún. Bueno, mucho más ya no puedo decir, ya lo has dicho todo, que se animen, que aquí estamos abiertos a que cuantos más seamos, antes llegara la Tercera República, cuanto más seamos trabajando, sin más, que viva la Tercera República. Y animar también a la gente joven, que a veces les suele costar un poquito más participar y tal, que vengan, que sin ningún compromiso, que cada uno participa, le dedica el tiempo que quiere, y que vengan sin problema, que hacemos también otras cosas más, que suelen ser más atractivas para los jóvenes, las manifestaciones, este tipo de cosas que también hacemos. Pues, a ver, gracias por estar con nosotros, y bueno, a ver si tenemos suerte y vemos pronto esa Tercera República. Ya. Bueno, pues, gracias sobre todo a vosotros por darnos la oportunidad de sacar un poco a la luz también la asociación, que yo sé positivamente que hay mucha gente que se ocupa de que intentemos no estar en estos medios. Gracias. Gracias a vosotros. Es que recasco.